Bien, ya lo vieron allí cuando son las 9 y 39, nos toca comenzar un nuevo ciclo de República AFAP. Responde, para eso recibimos en estudios a Javier Almada, representante de República AFAP. Bienvenido Javier. Muchas gracias, gracias por el espacio nuevamente. Como sabemos, República AFAP es un espacio que tiene más de 20 años. Es un espacio técnico informativo. No brindamos opinión, sino que traemos información técnica. A lo largo de estos años han surgido diferentes consultas de parte del público. Y la idea de República AFAP siempre ha sido acompañar, y en la medida de lo posible, ir devolviendo la información que los trabajadores solicitan. Este año puntualmente es un año mojón. Como todos sabemos, se aprueba la ley 20.130, que impacta en el sistema previsional uruguayo. Lo modifica. Y bueno, hoy más que nunca en República AFAP, desde hace tiempo nos venimos preparando para estar a la altura y dar respuestas a las nuevas consultas que sin duda van a surgir. Yendo al punto, la ley 20.130, tiene como espíritu unificar el criterio del aporte que hacemos los trabajadores, ya sean dependientes o no. Bueno, que percibimos nuestro salario mes a mes, la idea es, perdón, el espíritu es unificar el criterio de aporte de todas las entidades previsionales, para decirlo más claro, de lo que denominamos cajas. Caja profesional, BPS, militar, policial, notarial en algún aspecto. Todos aportando de la misma manera para lograr tener similares prestaciones, que era algo que no sucedía hasta el momento. ¿A quiénes impacta la ley? ¿A quiénes comprende? La ley 20.130 impacta sobre aquellos trabajadores que comienzan su actividad laboral a partir del 1 de diciembre de ahora, del 2023. Queda muy poquito. También aquellos trabajadores que ya están trabajando y comienzan otra actividad en otra entidad previsional. Para decirlo más claro también, están aportando en una caja y comienzan a aportar en otra. Y también aquellos trabajadores que alcanzan un causal jubilatorio luego del año 2043. ¿Sí? Me preguntarás a quiénes no impacta. Bueno, son aquellos trabajadores que alcanzan un causal jubilatorio, logran un causal jubilatorio previo al año 2032. ¿Sí? Esos quedan, bueno, de alguna manera, bajo el PAC reglamentario anterior. Van a convivir tres regímenes hasta el 2043. El anterior, conocido como sistema mixto, que era BPS y AFAP. Ahí tenemos una placa para que sea más claro. También el nuevo sistema previsional, que es lo que propone justamente la 20.130, que recién decíamos a quién comprende. Y una convergencia, ¿sí? Que son trabajadores que les toca algo de lo anterior y un poco de lo nuevo. ¿Sí? Como decíamos en el inicio, este espacio es justamente para devolver las consultas que nos hacen los televidentes. República FAP está presente en las 18 capitales departamentales. Estamos presentes y además tenemos distintas líneas de comunicación. Pueden ser las redes sociales, pueden ser nuestros correos servicios arrogarrafap.com.uy, puede ser republicafap.com.uy, que es nuestra página web, 082888. La invitación es hoy más que nunca que se comuniquen. Justamente queremos estar presentes y dar respuesta. Bien. Javier, muchísimas gracias por este momento. A ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Presentó. Presentó.